Profesionales de la salud en Norte de Santander están en alerta porque los niveles de vacunación en esta ciudad son bajos en medio de la pandemia. En Cúcuta, hasta un 90% se redujo el proceso de vacunación durante la pandemia. Esto quiere decir que las 24 vacunas que se aplican a los menores de 0 a 5 años, un alto porcentaje, no se cubrieron en estos últimos 5 meses y esto representa un riesgo para estos infantes. En la época de pandemia, las coberturas vacunales han disminuido por debajo del 90%. Es un tema preocupante, pues es lo único que garantiza proteger la población, adultos, adultos mayores, con vacunación de la primera infancia, es decir, vacunando a una población específica, protegemos a las demás para muchas enfermedades infecciosas. Mientras tanto, los funcionarios de la Secretaría de Salud de Cúcuta han venido haciendo campañas pedagógicas para motivar el proceso de vacunación. A través de la Secretaría de Salud y las instituciones prestadoras del servicio, realizan las diferentes jornadas de vacunación con el fin de inmunizar a los niños, adolescentes y adultos con las vacunas del esquema de vacunación del Ministerio de Salud y Protección Social que permitan prevenir enfermedades. Entre las vacunas más importantes están tuberculosis, hepatitis B, polio, pentavalente, rotavirus y neumococo. Los profesionales de la salud recomiendan asistir a las jornadas que se desarrollan esporádicamente en los puestos de salud de las 10 comunas.